Carlitos González, bienvenido a Paralelo 31, ¿cómo estás? La verdad que estamos muy bien, trabajando en el área de turismo, tratando de que la localidad poco a poco se pueda desarrollar e insertarse en lo que es la oferta turística provincial, que es lo que nosotros estamos anhelando. Gracias a Dios estamos teniendo muy buena repercusión de turistas, muy buen respaldo y bueno, trabajando, haciendo gestiones para que esto se pueda lograr. Hace poquito recorríamos el río y veíamos toda la maravilla natural que tenemos por acá, pero bueno, decíamos, hay mucho más que eso, sobre todo algo que nosotros ya adelantamos justamente en uno de esos programas y tiene que ver con un proyecto termal, algo que ha transformado la actividad turística en la provincia de Entre Ríos y bueno, este lugar que ahora también está surgiendo con tanta fuerza, por supuesto va a tener esta opción también para ofrecer a los que lo visitan. Bueno, como vos bien lo decís, el sitio natural que tiene la localidad, como es el río Uruguay, nos permite mantener un turismo durante todo el año, en veranos con playas, actividades náuticas y también, como lo veíamos el otro día, en distintos paseos náuticos y la pesca durante todo el año, la pesca deportiva que también la estamos llevando adelante en nuestras promociones y eso hace que este sitio natural que lo vamos a tener por toda la vida, lo podamos aprovechar de la mejor manera, cuidarlo como lo estamos haciendo también para preservar ese recurso. Y por otro lado, también una noticia que arrancó por allá por el mes de marzo, abril de este año, con la reactivación de lo que fue el primer proyecto termal de la provincia de Entre Ríos, donde por una cuestión política, bueno, en su momento, en el año 92, no se pudo llevar a cabo, pero han pasado algunos años, pero siempre uno tiene esa ilusión intacta de poder seguir creciendo y seguir desarrollando la localidad y el Intendente, una vez que gestionó la obra del acceso de asfalto hasta la localidad, hoy ya ampliada hasta el propio municipio, intentó gestionar con el Gobernador la reactivación de este parque termal. Ha sido bienvenido este mensaje en el gobierno de la provincia y bueno, ya se presentó nuevamente el proyecto, ya está en estudio y bueno, tenemos que tener la plena confianza de que esto en muy corto plazo pueda tener novedades, pero ya la localidad ha tomado otro énfasis, la gente ya está buscando capacitarse, estamos trabajando con la homologación de los establecimientos turísticos en alojamiento, cosa que cuando llegue el momento de ponernos en el mercado turístico, estemos a la altura. ¿Hay alguna idea ya de cómo va a ser ese proyecto? ¿Dónde se lo llevaría a cabo? ¿O qué características tendría? Porque eso es lo que tienen las termas de Entre Ríos. Hay muchos complejos termales, pero cada uno tiene alguna particularidad que lo hace único y eso hace que el turista también quiera trasladarse y no quedarse solamente con una opción, sino que el que llega a Concordia visita Puerto Yeruá, el que llega a Puerto Yeruá también va a ir a conocer la noche de Concordia, por ejemplo, como una opción más estando aquí. Sí, por supuesto. Bueno, esto va a llegar como un producto nuevo, con un producto alternativo. No queremos tampoco que este producto pueda llegar a superar lo que es la naturaleza y la tranquilidad que tiene el lugar, así que va a ser un complemento y nos va a beneficiar en la parte de aguas termales por un lado y en la parte de piletas de agua fría en el verano por el otro, porque sabemos que la erosión de costas y estar agua abajo de la represa de Salto Grande nos presenta algunas dificultades en el verano con la playa, entonces también está previsto que este parque tenga piletas de agua fría como para poder ofrecer esa alternativa. Y desde el parque la idea es hacer todo un recorrido para mostrar todo lo que es la historia, la producción y lo que tiene este paraje tan particular. Yo creo que va a ser un complemento de circuitos turísticos cercanos, como vos bien lo decís, Puerto Yerba no tiene un turismo nocturno, por eso que estamos a 30 kilómetros de la ciudad de Concordia y eso nos permite también hacer un circuito para que el turista tenga distintas alternativas. Recién decías, la gente ya empezó a sentir esta energía y ya quiere capacitarse, quiere prepararse. Cuando el turismo viene y viene para quedarse a un lugar que tiene tantas ventajas como Puerto Yeruá, bueno, la gente tiene que estar preparada, ¿no? Para poder atender bien al visitante, para poder darle lo mejor y hacer del lugar un atractivo más, ¿no? El hecho de la calidez de la gente. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en ese sentido empezamos a trabajar más que nada para concientizar con los servicios que tenemos. Por eso te decía yo recién el llamar principalmente a los propietarios de alojamientos turísticos para comentarles las normas vigentes, para plantearles cómo se tienen que trabajar. Ha llegado la gente de servicios turísticos de la provincia de Entre Ríos para plantearle aproximadamente la calidad de servicios que tiene que ofrecer. Hemos comenzado por ahí, que es lo que de alguna manera ya tenemos funcionando. Después, en la parte de obras públicas, se está planificando todo lo que es la urbanización porque hay mucha gente que con esta noticia por ahí, bueno, viene con ese ímpetu de comprar un terreno, de construir, de invertir. Se está trabajando a través de la Intendencia y Obras Públicas en la urbanización, cosa de mantener aspectos básicos y ya tradicionales de la localidad. Y bueno, y posterior a eso, pero a muy corto plazo, yo creo que se van a hacer a lo mejor en 30 o 60 días, vamos a comenzar con capacitaciones y charlas de concientización de lo que significa el turismo en general.